Canal 6, Noticias. Por condiciones climáticas se comenzó a jugar la pelota tarasca en Saltillo, sin imaginar que los jugadores serían tan buenos que se colocarían como campeones a nivel nacional. Marco Antonio Salazar Rodríguez, entrenador de los equipos del DIF Saltillo, explicó el origen de este grupo campeón. Nosotros empezamos esto por necesidad de la actividad física, de que en ese entonces no nos daba la oportunidad del clima de estar en el estadio. Entonces lo empezamos a practicar, logramos en el 2018 el primer campeonato en la Ciudad de México, destronamos a México después de 12 años de ser ellos campeones, les ganamos nosotros y de ahí a la fecha se nos ha dado la facilidad, bueno, la suerte de ser campeones nacionales. Ya estuvimos en Portín de las Flores, en Puebla, en Ciudad de México y les pasamos ahí la primicia. Saltillo está pidiendo el campeonato nacional para el mes de mayo aquí en Saltillo de Pelotas Tarasca. Grupos femeniles y varoniles en diferentes categorías, todos adultos mayores, con fuerzas básicas de 50 a 59 años, se reúnen en el gimnasio municipal los lunes, miércoles y viernes para disfrutar de la activación física, la adrenalina y el cambio en el marcador. La pelota tarasca es considerada un juego de origen prehispánico y se juega con el puño cerrado, dentro del cual se puede colocar opcionalmente un trozo de madera llamado puño, para darle mayor solidez al golpe y después del saque de pelota. En la cancha es una pelotita de vinil y se juega como el saque, es como el voleibol y se juega de tres. Es a 15 tantos y es a 12, así es el ganador. ¿Cuántos botes puede dar la pelota? La pelota puede dar un bote, se la puede combinar a la compañera o al compañero y puede clavar. Armín Paredes de la Fuente, jugador de la pelota tarasca del div Saltillo, recordó cómo apabullaron al equipo cocodrilos en Puebla. Y entonces nos fuimos a 3C, estuvo muy peleado. Y entonces ellos, en broma, dijeron que siendo cocodrilos, ante nosotros se vieron como lagartijas. ¡Al otro lado! Imágenes de Alberto Mendoza, Eduardo Santos, Telediario. Canal 6, Noticias.